El curso tiene por finalidad preparar al soldado en la técnica de combate en las zonas de montaña con una duración de 8 semanas de instrucción. Se realiza en Villa Azul, Campo Armiño del departamento de Huancabelica. En este curso, el alumno recibe la instrucción y entrenamiento de técnica de alta montaña y rapel, empleo de armas colectivas, técnica de patrullaje, pruebas de valor, empleo de explosivos, tiro cercano, tiro instintivo selectivo, empleo de explosivos, dominación de inmuebles, supervivencia en montaña, marcha forzada en patrulla. Gracias por ver el video.